Luis Carlos Vega Pamanés, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, habló en videocharla con el informador sobre sus líneas y proyectos de trabajo. El magistrado expuso algunas de las prioridades que impulsará luego de asumir el cargo este mes como la autonomía judicial a través de un mayor presupuesto. Tenemos cuatro puntos torales, cuatro puntos muy importantes. El primero es la reinserción de la hacienda judicial. El segundo, el presupuesto constitucional. El tercero, la autonomía judicial dentro del mismo poder. Y el cuarto, que está más pronto, es el cambio de las instalaciones de los juzgados de la zona centro a la ciudad judicial. Otra de sus propuestas es modernizar procedimientos del poder judicial mediante el uso de internet, pues considera que hay un rezago de hasta 20 años en aspectos tecnológicos. El paso que espera y que queremos en el poder judicial es transitar a la modernidad. Llevar todos los avances tecnológicos a la ciudadanía, a los abogados, para que ya ellos no tengan que estarse trasladando de un lugar a otro físicamente, sino que reciban sus notificaciones por internet, que promuevan por internet, que les lleguen las sentencias por internet, que interpongan los recursos por la vía cibernética. Tenemos que transitar a esa era de la tecnología. Te lo digo sinceramente, tenemos 20 años en atraso en cuestión cibernética. Estamos transitando en esta modernidad. Sabemos que tenemos que hacer más con menos recursos. Pero a nosotros, en el poder judicial, la falta del recurso no los va a detener para llevar la justicia y la certeza judicial a los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.